ya las cabinas del teleférico están en transmisión de prueba podemos ver ahí como como ya están funcionando están dándole los toques finales estamos en la estación las toronjas aquí en sabica de los alcarrizos miren las cabinas como están funcionando ya y gran parte del equipo de los trabajadores aquí que están dándoles los toques finales a lo que será el teleférico del municipio de los alcarrizos esa es la estación las toronjas aquí en sabica de los alcarrizos pueden ver ahí miren como las cabinas entran y salen impresionante estamos hablando el teleférico va a sacar a los municipios hasta la entrada de los alcarrizos y